hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos justamente en la plaza de sanmiguel en la plaza de sanmiguel justamente enfrente tenemos la catedral la hermosa catedral de aquí de sanmiguel y la bonita plaza que siempre pues es muy normal yo pienso que en toda latinoamérica que exista la plaza enfrente de la catedral y obviamente un kiosco mario son las 11 de la mañana hay mucha gente hay mucho movimiento mario la verdad que venimos un día anterior o sea ayer en la noche y pues estaba vacío ya no había ambiente ya era tarde pues pero todos la vimos la conocemos un poquito para documentarles también cómo es aquí mario aunque de día ciertamente está muy activo está muy bonito y cambia demasiado y pues mira quiero mostrarles también cómo está cómo le podemos decir el palacio de gobierno donde dan el grito bueno aquí no dan gritos sí no sé si lo dan ah bueno sí es día de la independencia y para el salvador exacto no fíjate estaría bueno investigar cómo lo hacen aquí en el salvador verdad mario el día de la independencia el día de desfile exacto o lo hagan igual que en méxico pues lo que veo que no lo ocupan como para dar grito mario porque hay unos aires acondicionados ahí exacto hay aires acondicionados y no creo que como para la vista lo ocupen para eso y ese es el palacio de gobierno se puede decir y el palacio de gobierno ok entonces palacio de gobierno mario que está justamente enfrente de lo que es la plaza como se llamará la plaza mario recuerdas yo la verdad no recuerdo y te puse una tarea difícil como disculpe como se llama esa plaza como se llama la plaza está el barrio pero tiene algún nombre específico para que el barrio para que muchísimas gracias santuario de nuestra señora reina de la paz mario alcaldía municipal de san miguel estamos un poquito confundidos es que como venimos de méxico se le cambian le cambian el nombre allá en méxico y por eso una pregunta aquí se da el grito de independencia o no como en méxico no así como lo lo celebra méxico no lo celebra el país todo el país en general no aquí sólo se celebra el 15 de septiembre solamente la que fiesta como fiesta cada país cada departamento lo grita si es cierto tiene mucha razón aquí no lo hacen aquí sólo hacen el 15 de septiembre pero a nivel de escuelas la base hacen un desfile un desfile de todas las escuelas todos los colegios privados nacionales aquí va la tercera brigada de infantería yo sí he mirado un poquito de eso pero solamente en el salvador tenía también esa duda si lo hacían en cada municipio es que siempre viven bien y felices y todos nuestros hermanos mexicanos que siempre vivan bien y felices y cada pueblo cada departamento lo celebra pero todos los días el 15 de septiembre y ya hubo no está aquí allá en la ciudad llegan todos los mexicanos y los mexicanos no quisiera que lo decís nos las debemos de llevar a méxico ¿cuál es su nombre? muy bien ¿algún saludo le quieran mandar? a todos nuestros hermanos mexicanos que siempre vivan bien y felices y que sigan comiendo tus tacos y sus toras y nosotros aquí comiendo las pupusas y deliciosas se vinieron a robar las pupusas y nos llevan los recetas para México porque las del salvador son únicas exacto no se comparan no se comparan en ningún país porque yo veo no nos dijeron que dicen no hay como las del salvador es que como con la pobreza nació la pupusa aquí porque dijeron hacer una cosita diferente que valga poquito pero que sea diferente claro como lleva muchas mezclas revueltas y es lo bueno sabe muy rica y deliciosa la verdad muchas gracias muchas gracias gracias por la información adiós gracias adiós así es como nos dieron el dato la verdad muy amable la gente de aquí me sorprende lo amables que son porque hemos conocido poquito la primera vez que estamos aquí en San Miguel y pues nos han recibido con muy buenas respuestas o sea nos han dado la bienvenida bonito sinceramente se me ocurrió esta pregunta porque pues todavía hay unos años acondicionados en pocas palabras nos dijo la señora que aquí no lo festejan dando el grito sino que hacen muchos desfiles en cada pueblito que nosotros le llamaríamos municipio de México está moderno es un huevote es un huevo es un huevo largo pero que he mirado que alrededor de todo lo que es la plaza principal hay mucho mucha vendimia o sea mucho comercio ya sea de frutas, verduras, joyas, de todo Mario pulseras, ropa, de toditito la verdad ahorita sinceramente está bien tranquilo no hay peligro incluso hay seguridad todo alrededor hay soldados sí Mario hay muchos soldados militares porque fíjense que llegando Mario vimos también que existe lo que es el ejército aquí o sea está muy cerca el ejército de aquí de la plaza o sea está bien cuidado sí, la verdad aquí no hay peligro usted puede venir tranquilamente ya El Salvador está haciendo turístico al 100 sinceramente sí, claro Mario podrás encontrar de todo aquí sin ningún peligro está muy bonita si les dejamos unas tomas aéreas de San Miguel hay que volar Mario porque te aseguro que aquí nos está viendo mucha gente de esta ubicación que vive en Estados Unidos de hecho tenemos hasta amigos que viven aquí así que les dejamos unas tomas de dron y hay que volar Mario como las hermosas palomas no, 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 no y ahora sí ya volamos el ron aunque se nos, bueno se me complicó porque yo soy quien nos vuela se me complicó porque es una área llena de pájaros no sé por qué bueno, sí sé por qué ya me lo habías contestado en videos anteriores porque siempre en las partes de la plaza hay pájaro y es porque los alimentan fíjate es donde más fácil podemos volar un dron en la plaza porque es más amplia háganme cuenta que es fácil y difícil fácil porque hay área libre fuera de cables pero difícil porque hay muchas palomas oye Paul y hablando del clima ya ves que todo el mundo nos comentaba que hacía demasiado calor que era un calor insoportable sinceramente les voy a contar mi experiencia la verdad no está haciendo tanta calor como lo dicen no, sí es el mismo clima que se maneja en Puerto Vallarta exacto fíjate que yo en mi experiencia lo siento también fresco no lo siento nada caliente me decían que iba a estar mucho más caliente que la zona donde nos estamos quedando que es cerca de la frontera de Guatemala pero la verdad es que está muy parecido el clima no, que se van a quemar que se van a deshidratar pero no, o sea o sea que si ocupamos hidratarnos si nos ocupamos hidratar porque si nos vamos a deshidratar si no tomamos nada pero o sea no está tan extremo como nos lo pintaban todos Mario todos nuestros amigos que vivían en San Miguel no lo pintaban no allá es súper caliente y la verdad que no está hasta fresco en la noche con decirles todo la verdad es que no se ha gustado el clima no es cierto eso que si quieren asustarlos con el clima no es cierto no es cierto aquí nos asustaban mucho por ejemplo nada que hacía mucha calor y la verdad es que lo sentimos normal no, lo sentimos tan fuerte e incluso lo sentimos más relax que donde nos estamos quedando ayer no pudimos grabarle pero Mauricio y Silvia nos llevaron al al volcán como se llama ese volcán Chaparrastique Chaparrastique y muchas gracias a Silvia y a Mauricio que nos están moviendo aquí nos comentaba Mauricio que ese volcán está activo ajá y de repente tira ojalá y no llegue a pasar ojalá y no llegue a pasar nada ahorita la verdad es una catedral muy grande fíjate los pilazotes bien grande me gusta mucho todo lo que es también no sé cómo le puedan llamar pero mosaicos pero no como tipo pinturas Mario que están en los espejos ahí comenten cómo se llama el que está pintando ahí arriba está demasiado alta la iglesia de hecho creo Mario que es una de las partes más santas de todo San Miguel la iglesia porque estaba volando el dron y es la única que sobresale y es lo bonito también bueno Mario y ahora sí conocimos un poquito lo que es la plaza de San Miguel y la verdad me pareció muy bonita sí la verdad muy bonita se lo recomiendo de vuelta exacto hay muchísimas cosas diferentes como ya pudieron ver en el video anterior las pupusas se comen diferentes nos están diciendo que hay varios platillos tradicionales del Salvador pero que aquí los cambian un poquito pues espero les haya gustado este video sí por favor dejen su like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook a Instagram y también a TikTok exacto si ahí seremos un poquito activos aún no estamos desactivados pero ya nos vamos a activar así que vayan a seguirnos a todas las redes sociales y nos vemos hasta el siguiente video vamos a conocer un poco más